hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal este vídeo está dedicado principalmente a todas esas personas que me escriben por medio de los comentarios diciendo que tengo un jardín muy bonito que tiene mucho colorido que tengo que el jardín tiene muchísimas flores y que a esas personas por vivir en un lugar donde las temperaturas son muy altas se les dificulta tener alguna planta en particular entonces el día de hoy quise hacer un vídeo pensando en esas personas orientándoles qué plantas pueden tener teniendo en cuenta estas condiciones que por ejemplo las plantas que les voy a mencionar son plantas que resisten muy bien el sol y se dan muy bien expuestas al sol directo entonces sé que este vídeo les va a ser de mucha ayuda a todas esas personas que me han preguntado acerca de este tema y en esta categoría quise tener en cuenta muchas plantas que se den muy bien en tanto en maceta como directamente en el suelo son plantas hay algunas plantas que se dan muy bien en interior como en exterior y obviamente son plantas que florecen muchísimo que es algo que me han preguntado mucho entonces antes de empezar no se olviden de suscribirse a mi canal les agradecería mucho que compartieran mis vídeos que dejarán un me gusta y me dejarán saber a través de los comentarios si les pareció útil este vídeo ahora sí bienvenidos como planta número uno tenemos a las bugambilias o veraneras como ustedes las conozcan según el país donde ustedes se encuentran son plantas hermosísimas en mi caso tengo una pero se me ha dado muy bien en este momento no está muy florecida igual les voy a dejar imágenes de veraneras que que están muy florecidas y son plantas que soportan muy bien el sol o el calor o las altas temperaturas por ejemplo he mirado plantas que están ubicadas en zonas costeras entonces esta planta la podemos tener tanto en maceta como directamente en el suelo se desarrolla muy bien en ambos en ambos espacios si la dejan sino en las en las macetas y tenemos que controlar un poco el crecimiento tenemos que hacer una poda constante en cambio si la dejamos crecer deliberadamente ya sea directamente en el suelo se va a formar un arbusto precioso que muchas veces la podemos encontrar en las partes en las paredes de nuestras casas o cubriendo muros y la gama de colores es muy amplia y lo más importante nos regalan muchísimas muchísimas flores como planta número dos tenemos a los claveles son plantas muy populares que llenan de color nuestros jardines no se imaginan la amplia variedad de colores de estas plantas hay plantas que el color de su flor es completamente de un solo color rojo rosa blanco amarillo y hay otras que hay una un contraste o una combinación de dos colores entonces imagínense la amplia variedad de colores de sus flores que hay y algo muy característico de estas plantas es el aroma de sus flores es impresionante se los aseguro que si no han tenido la oportunidad de tener un clavel tengan la oportunidad tómense el tiempo de oler sus flores se los aseguró son ese aroma es un aroma muy exquisito tengo alrededor de 6 o 7 plantas entonces cuando vayan a florecer sé que lo van a hacer todas al mismo tiempo entonces se los estaré compartiendo bueno estas plantas se reproducen muy bien por esqueje o por división de mata entonces para que lo tengan en cuenta ese punto como tercera planta tenemos a las rosas son plantas que todos conocemos que alguna vez hemos tenido en nuestros jardines también son plantas que se dan muy bien tanto en maceta como directamente en el suelo soportan las altas temperaturas perfectamente y si las tenemos en maceta tenemos que controlar la poda como cualquier otra planta y si la dejamos directamente en el suelo la podemos dejar crecer con más libertad igual nos van a regalar muchísimas muchísimas flores igual como se los mencioné tiene una amplia variedad de colores en sus flores y el aroma igual que los claveles en es muy característico la podemos reproducir mediante esquejes hay algunas que se las puede reproducir por semilla pero si es un poco más tedioso en lo personal no lo no lo he intentado bueno lo intenté una vez pero fracasé entonces no lo he vuelto a intentar y estas plantas se caracterizan por florecer muchísimo nos regalan abundantes flores entonces sé que son plantas ideales para tener en nuestros jardines como planta número 4 tenemos a las gazañas la variedad de colores en sus flores es muy amplia se da muy bien tanto en directamente en el suelo hice un vídeo hace cuando apenas empezamos con el canal mostrándoles un jardín donde había muchísimas gazañas si no los han visto los invito a que lo vayan a ver sé que les va a gustar mucho es un vídeo donde hay muchísimas muchísimas gazañas y están directamente sembradas en el suelo entonces para que tengan esa referencia que se da muy bien tanto directamente en el suelo como en las macetas en mi caso tengo dos plantas una la tengo sembrada directamente en el suelo y la otra la tengo en una maceta y en ambos casos se ha desarrollado muy bien como quinta planta tenemos a las lavandas en lo personal no he tenido la oportunidad de tener estas plantas en mi jardín quiero tener esta planta y ahora que tenga la oportunidad de salir las compraré y regaré alguna que otra semilla en mi jardín porque me he mirado que tiene una floración muy abundante y me han mencionado mucho que el aroma de estas plantas es muy delicioso es muy agradable entonces quiero tener obviamente estas plantas en mi jardín y una razón más es porque atrae muchísimo a las abejas entonces quiero darles ese pequeño regalo a ellas esta planta se reproduce mediante semillas y también se da muy bien tanto en el suelo directamente como en macetas bueno como sexta planta tenemos a los cactus son plantas que cuando decimos altas temperaturas nos familiarizamos muchísimo con los cactus entonces es verdad que estas plantas que soportan muy bien las altas temperaturas los cuidados son muy pocos en comparación con las plantas que florecen mucho entonces son plantas indispensables en nuestro jardín igual teniendo un poco de paciencia constancia con estas plantas en algún momento de la vida de estas plantas nos van a regalar flores y son flores preciosas bueno seguimos con la séptima planta que son los hibiscus estas plantas tengo muchas en mi jardín y tengo digamos mi casa está rodeada por hibiscus los utilizamos mucho como para arbustos o setos soportan muy bien las altas temperaturas igual las mismas apreciaciones que las anteriores plantas las podemos tener tanto en maceta como directamente en el suelo en maceta podemos tener un control del crecimiento de la planta podemos podar y también vamos a tener una floración muy abundante pero si lo dejamos crecer deliberadamente en el suelo se va a transformar en un árbol posiblemente entonces y luego ese árbol les va a estar lleno de muchas flores lo he visto en muchísimas casas que estos estas plantas son muy características de la zona donde vivo donde sea que vayas vas a encontrar hibiscus pueden ser rodeando protegiendo las casas como te di como les menciono en forma de setos o simplemente porque son plantas muy fáciles de mantenerlas siembran y ellas crecen libremente y se transforman en unos árboles bastante grandes y llenos de flores y la variedad también de flores es muy 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 amplia tengo bastantes en mi jardín aún están pequeños pero desde pequeños y les damos un cuidado apropiado o los nutrientes necesarios en el sustrato vamos a tener muchísimas flores y durante un largo periodo bueno aquí tengo una planta de interior que se da muy bien que soporta muy bien las altas temperaturas que son los helechos son plantas que si vamos a un lugar donde las temperaturas son muy altas vamos a encontrar helechos porque ellos se adaptan muy bien a estas a los a las altas temperaturas pero debemos tener en cuenta que estas plantas se dan en el interior de nuestras casas o en lugares donde sea sombra entonces este dato lo debemos tener muy en cuenta son plantas que se reproducen dependiendo la especie por bulbo mediante separación de mata o en la reproducción natural de ellos que es mediante las esporas solo que al tratar de hacer nosotros la reproducción por esporas si es un poco más complicado lleva mucho más tiempo pero si se puede hacer como planta número 9 tenemos a las talias estas son plantas hermosísimas las tengo en mi jardín no he tenido la oportunidad de compartirles cuáles son las que tengo y hay una amplia variedad de colores en sus flores también podemos encontrar flores sencillas doble pétalo sus pétalos son de una forma hay otras que tienen los pétalos de una forma diferente hay una amplia variedad tanto de colores formas tamaños en estas plantas que sin duda son plantas que debemos tener en nuestros jardines nos regalan muchísimas flores son plantas y además son plantas que se dan muy bien tanto en maceta como directamente en el suelo no necesitan de muchos cuidados se dan muy bien con un buen sustrato y la podemos abonar a lo largo de su etapa de desarrollo una sola vez y con eso basta para que nos dé una buena floración y una abundante floración y se reproducen mediante el bulbo que es lo que es su reproducción principal o mediante esquejes y por último que esta planta así está florecida en mi jardín en estos momentos son las cineas son plantas que me gustan muchísimo tengo solo dos variedades de colores que son el fucsia y el anaranjado he mirado que en las zonas de por aquí cerca tienen amarillo rojo y bueno colores diferentes a los que tengo estoy esperando a que maduren las semillas para poderles decir que hagamos un intercambio y se hace y se los aseguro que son plantas que merecen estar en sus jardines no necesitan muchos cuidados solo con el sustrato que ustedes utilizan en el inicio ya sea en directamente en el suelo como en la maceta va a tener una floración muy abundante y algo que me gusta mucho de estas plantas es que atrae muchos insectos abejas también he mirado bastantes colebríes alrededor de las flores de estas plantas mariposas entonces son plantas que no necesitan muchos cuidados pero que si nos van a regalar muchísimas flores y que lo más importante que soportan muy bien las altas temperaturas no se achicopalan como otras no necesitan que las estemos moviendo para que florezcan o dándoles unos cuidados específicos que si necesitan otras plantas si no tienen estas plantas del es la oportunidad hasta a las signas y con esta última planta me despido espero que les sea de mucha utilidad este vídeo y no tengan como ese pensamiento de que al estar en un lugar donde las temperaturas son muy altas no pueden tener plantas si hay que tener plantas en específico es verdad no se puede dar como esa libertad de tener un más plantas como en otros lugares si se puede entonces pero igual si se puede tener plantas entonces para que tengan en cuenta estas 10 plantas espero que les sea de mucha utilidad este vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal de compartir mis vídeos de dejarme un me gusta me ayudarían mucho con estos pequeños detalles y se y les agradezco mucho por estar al otro lado por su apoyo muchísimas gracias a todos ustedes y finalmente gracias por estar aquí